¡Suscríbete al canal! ¿Ya terminaste? Es que, es que mira, aquí, aquí se ve que tiene un glitter y yo aquí, mira, es que mira, aquí, aquí le hace falta como un brillito y luego aquí como que esta bolita está más, lo arreglo así, porfa, porque está más gruesa una que la otra y como que no me gusta mucho, entonces, porfa. ¡Hola, Vi! Oye, este, mira, traigo estas uñas, pero quiero que me las retires. ¿Cuánto me cobras? Yo, pues, 100 pesos por tu retiro, nena. Ah, sí, este, bueno, es que, o sea, ya vienen medias despegadas, entonces, mira, así, ahorita me las quito rápido porque ya como despegaste, mira, ahorita ya arrancada sale, pero, este, bueno, quiero que me hagas unas uñas en lo que yo me las quito. Mira, como estas, más o menos, así con las piedritas y las florecitas esas, creo que le llaman 3D. Este, como eso, ¿cuánto me saldría? No, pues, te salen en 400 con todo y las piedras. Ah, ya, este, bueno, pero yo traigo mis piedras, este, y mira, aquí hay un moñito, creo, a lo mejor le podrías poner esto de aquí, este, pues, igual no sé cuánto me cobres. No, pues, de todos modos, te cobro la aplicación de las piedras, linda. Ah, ya, este, bueno, es que pasé a preguntar aquí a unos locales más acá al lado y, este, me dijeron que 200 pesos. Ah, pues, si quieres, 200 pesos, te puedo quitar las piedras. Ah, este, bueno, no, o sea, nada más quería un color así, este, y ya, o sea, ¿cuánto sería? Bueno, pues, si es de un solo tono, te las dejo en 175. Ajá, y, este, híjole, ay, qué pena, no, o sea, no es que no quiero pagar, pero, este, y si no me pones tip. Hola, a ver, este, ¿me retiras las uñas, por favor? Sí, sí, vamos a comenzar, ¿eh? Este, Abby, otra mano. Ah, sí, sí, sí. Abby, Abby, perdón. ¿Qué pasó? ¿Tu otra mano? Sí, claro. Abby, onda, ya terminamos. Ah, este, sí, ¿cuánto te debo? Quedaron muy bonitas, Abby, nada es que las veo como muy sencillas. ¿Puedes ponerle otra piedrita, por favor, por uñas? ¿Sabes qué? Este, yo creo que ponle dos más por uña, por favor. No, 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 se ve muy sencillo, yo creo que agrégale otras dos, por favor. ¿Sabes qué, Abby? Llénamelas de piedra, llénamelas de piedra, por favor. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Ponle aguacate, ponle aguacate, Abby, ponle aguacate, por favor. Gracias, gracias, gracias. Están preciosas, así, así, así me encantan, así me encantan. No, veré. ¿Te acuerdas que te conté que mi cuñada, ay, no vas a creer, pero mana, se tiró todo al piso. Estaba borrachísima, pero horrible, horrible, horrible. ¿Y qué crees? Que llegó el manito este, el de la otra vez, el de la plática de la vez pasada, ese manito llegó y que se llamó la remambaramba. Pero no hubieras visto, Bereno, fue una cosa espantosa. ¡Qué oso, así oso enorme! ¡Qué oso! ¿Cómo ves, Beren? ¡Ya, ya, hija, ya! Ya, ya no tienes que estar llorando. Espérame tantito, eh. A ver, a ver, a ver, ya, ya. A ver, ya, hija, ya. ¡Ay, perdón, perdón! Ya, 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 a ver, a ver, perdone, perdone. Voy a sentarte. Perdón, es que es que mi hija, eh, discúpenme, no, 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 no estuve con quién dejarla. Ya, ya, ya. Vas a molestar a la señorita. Ya, mira, mira que está viendo feo ese, eh. Te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar, te va, ay, perdón, te va a llevar, eh. Perdón, perdón, a ver. Ah, este, espérate, eh, es que aquí, aquí le hace falta un poquito. Un poquito, ah. Ahí está. Oye, pero no, espera. Es que hay que quitar la cutícula bien. Espera, eh, espera. Es que yo estudié, en algún momento estudié y yo sé que se tiene que quitar bien la cutícula. Gracias. Ay, ay, Abby, perdón, eh, perdón. Disculpen, se me hizo un poquitito tarde, eh, pero mira, ya, ¿todavía me puedes atender? Pues es que tú sí te das a las cuatro, linda. Ay, pero son las... Ay, a ver, no, son las cinco y media. ¿Sí puedes? No, princesa, pero es que tú sí te das a las cuatro. Oye, oye, pero nada más es media hora. Es hora y media, linda. Ay, perdón, eh. Ay, disculpa, eh, disculpa, disculpa. ¿Bueno? Ay, sí. No, pues yo bien. ¿Y tú cómo estás? Qué milagro. Ay, no, sí, qué padre. Oye, es que me están haciendo las uñas, pero te llamo en cinco minutos, ¿vale? Órale, va. Bye. Bueno. Hola, nena, ¿cómo estás? Ay, yo muy bien, princesa. ¿Sí? Sí. Sí, es que sí me están haciendo las uñas. Uy, están queriendo, ahorita te mando una foto, espérame, no me cuelgues, ya te voy a mandar una foto. Espérame tantito. Listo, nena, gracias. Ya te la mandé, checa las uñas. Hola, es que lo que pasa es que quiero unas uñas así bien bonitas, de esas así que sean así como tipo cuadrado, pero, o sea, que no está tan cuadrado, de esas sí que parece como en puntita, pero no tiene la punta. O sea, de esas así, o sea, sí sabes cuáles, ¿no? De esas, además, quiero que tengan de este colorcito así, mira, que se vea como rosita de ese como que brilla, pero que no sea de brillitos. O sea, de esas que parece así como, creo que le llaman como de espejo, ¿no? O sea, de esas sí que, pero es que creo que no es espejo porque como que se hace con él ese polvito de ese que parece diamantina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.